Mi nombre es María Lucía Fernández, soy presentadora periodista de Noticias Caracol de la emisión de las 7 de la noche y estamos con muchísimas expectativas con la visita del Papa. En mi opinión personal es la visita, primero por supuesto del Santo Padre que venga a Colombia a dedicarnos varios días dentro de los recorridos internacionales que hace, hay que resaltarlo. Pero lo más importante para mí es que hoy en día el Papa, además de todo lo que conlleva el Papa, es un líder mundial. La visita del Papa a Colombia como líder mundial es un tema sin antecedentes y precedentes, yo creo que en Colombia. Por lo que ha dicho, por lo que va a decir, por la coyuntura que hay en el país y por lo que significa que un líder de esa magnitud esté en nuestro país. Así es que estamos con muchas expectativas y haciendo un maravilloso trabajo para un cubrimiento que todos los detalles y lo que diga un líder mundial y el Papa Francisco lo conozcan en detalle todos los colombianos.